Este video está siendo grabado con Tecno Spark 6 en 2K Tiene esta resolución máxima Los fotogramas no lo sé, pero vamos a suponer que son 30 Ya en la review, en mi experiencia de uso van a ver ahí los fotogramas que puede obtener este dispositivo El enfoque sí le cuesta un poco En cuanto a estabilización, como ya estaba ocurriendo en 1080, no tiene ningún tipo de estabilización No existe estabilización ni por óptica, ni tampoco por software Es algo que tal vez sí me gustaría ver O al menos en 1080, en 2K no ocurre Y tampoco en 1080 como ya estaba avisando en el anterior video Pueden ver, lo único que sí, los colores, todo eso, me gustan Claro, lo que estoy viendo yo en pantalla Ya depende del resultado final, depende de la pantalla Donde lo puedas visualizar Tal vez se ve bien o no El tema de recuperar luz Creo que va bien O sea, el balance está bueno Y el tema, por ejemplo, del cielo También lo maneja bien Es correcto, en líneas generales Lo único que sí, por ejemplo, el enfoque O la estabilización ya serían Cosas que el fabricante debería estar añadiendo A sus dispositivos O estar probando la cámara frontal A ver si va mejor Porque suele ocurrir que La estabilización en la cámara frontal Funciona mejor Que En este caso los principales Vamos a ver el tema del zoom El zoom que podemos lograr es un 8x Acá, claro que se ve mejor Que en el caso de 1080 Porque en 1080 El recorte que haríamos con el 8x Se notaría más píxeles Muy bien, esta ha sido la prueba en 2K Con Spark 6